IT Show. Tecnología, por enamorados de la tecnología. Muy buenas tardes, bienvenidos a otro capítulo de esto que se llama IT Show, este refugio para entusiastas de la tecnología e internet. Este es el programa número 53, mi nombre es Joel y si me lo permitís voy a ser tu técnico amigo durante los próximos 60 minutos que van a estar como siempre cargados de mucha, mucha tecnología, muchas noticias, muchas cosas que han pasado en materias tecnológicas durante esta semana, siempre con un tono simple, siempre buscando ayudarte también con las cosas que te pasan a vos, con la tecnología, con internet, con las redes sociales. Hoy sin nuestro compañero, sin nuestro amigo Pablo Ferrazano que no ha podido venir aquí a la radio, pero, pero del otro lado ya estoy viendo al final a la única persona que está todos los días acá, al señor operador y master chief de Radio LK, el señor Juan Manuel Lassenjo, al quien saludo a través del vidrio. Y nadie más, porque incluso nuestro productor, les cuento a nuestros oyentes, porque acá hacemos todo muy transparente entre el equipo de IT Show y los oyentes, nuestro productor parece, dicen, que en estos momentos estaría en alguna otra radio de esta capital, lugar desde donde estamos transmitiendo IT Show, hablando de las cosas que parece que sabe el amigo Gonzo, que es de cine, así que vaya uno a saber por dónde andará el amigo Gonzo, que también le mandamos saludos, pero está siempre presente porque, por supuesto, nos ayuda a armar los contenidos del día de hoy. Y como siempre, entonces, habiendo ya lanzado esta misión número 53, vamos a dar comienzo a este espacio para hablar de las fuertes tormentas de anoche, al menos en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, no señores, porque acá no hablamos del clima, sino hablamos de internet, de las PC, las Mac, los iPad, los teléfonos inteligentes, las tabletas, las consolas de videojuegos, las TV inteligentes, los sistemas de audio, las cámaras de fotos, filmadoras y casi cualquier dispositivo tecnológico de uso personal. Como siempre te digo, ya sabés, la condición es, ¿tiene un chip adentro? ¿Tiene pilas? ¿Tiene baterías? ¿Se enchufa a algún lado? ¿Y tiene algún programa desde el cual controlarlo? Entonces, podemos conversarlo aquí en este IT Show, que como te dije, está dispuesto a ayudarte a interpretar lo que pasa en materia de tecnología, pero por sobre todas las cosas ayudarte con los problemas que podés tener vos o con las dudas que podés tener sobre esos aparatitos que hoy gobiernan casi nuestras vidas. Quiero especialmente hoy... ¿Pero quién se cree que es este? Ah, ahora llego a casa y lo elimino. Sí, no me retuitea más nada ahora. El otro día le pregunté a ver cómo andaba el laburo, me dijo que me fuera de Joraca, todo. Buenas tardes, señor Fabián. ¿Qué hace yo el parito? ¿Para qué le digo quién no tiene que aceptar este para que no lo tiene que seguir? No entiendo de lo que está hablando, está interrumpiendo el programa como siempre. Ahora te llamo, ahora te llamo. Saludo. No, no entendí con quién está hablando. Ah, un amigo, le dije que voy a eliminar a uno que me estaba siguiendo en el Twitter. ¿Cómo que te estaba siguiendo? ¿Pero y por qué lo va a eliminar? Sí, porque le mandé mensajes, no me retuitea más, le puse cómo iba el laburo, me mandó el carajo, todo. Pero Fabián, no puede eliminar seguidores, o sea, Twitter se trata de que la gente lo siga. Si usted va a andar eligiendo quién quiere que lo siga y quién no, no tiene que ni ir a Twitter, o tiene que ser Marcelo Tinelli que tiene 3 millones de seguidores. No sé lo que quiero que me siga. Y bájese de Twitter. No, porque es un gil solo, arroba pontifeca, algo así. Ah, bueno. No me contesta más. Bueno, porque bajaron la cuenta, Fabián. ¿Qué cuenta? ¿Y que vos lo conocés? El Papa, la cuenta del Papa. Ah, ¿el Papa? Era el Papa. Ah, merudo. No me digas que no te... No pensé que era un viejo canoso que estaba al pedo. No me digas que no te contestaba. No, sí, me mandó la mierda, me le pregunté cómo iba el laburo. Ah, bueno, Fabián, ¿sí? Acaba de renunciar el Papa. Y me han dejado solo, le contaba a nuestros oyentes, el señor Pablo Ferrazán ausente, el señor Gonzalo Lencina ausente. Un exitoso. Al final, sí, sí, sí. Un nivel de asistencia, como siempre, impecable. Yo decía algo que te vaya muy, muy bien, pero solo para ver cómo reaccionan los demás. Todos los que ahora se borran, ¿viste? Es así. Van a arrancar de todo a tocar el timbre. Es así. Bueno, Fabián, le contaba lo que pasa con la cuenta de Pontifex. Es que el Papa, todos sabemos, renunció hace algunos días, o estaba renunciando ahora. Una locura. Y fue el primer Papa, después de no sé cuántos años, que existe la figura del Papa. 600 años que no renunciaba, ¿no? Sí, nosotros se agarraban ahí al sueldo, al mango, a la buena vida hasta la muerte. Disculpe mi ignorancia en el tema de religiones. Yo no sé cuánto hace que existe la figura de un Papa. Pero es la primera vez que, obviamente, un Papa decide tener una cuenta de Twitter o estar representado en una cuenta de Twitter. Sí, cuando estaba Juan Pablo II en la anterior no existía Twitter. ¿Cómo no va a ser el primero que tiene? Bueno, en los últimos años de Juan Pablo ya había, ¿o no? ¿Cuándo fueron? No, no se ha muerto. ¿Cuándo fue? 2005, me soplaba Juancito. 2005 y Twitter se creó, creo que por ahí, ¿eh? Sí, ahora me vas a decir 2004. No sé si está. Ahora vamos a googlearlo, porque mi memoria, como siempre, es muy frágil como para recordar el año del origen de Twitter. Pero si no fue por ahí, le pegan el palo. O sea que puede ser que Juan Pablo II... ¿La dieron de baja, la aposta? La estaban por donde baja, yo no sé si ya lo hicieron o no. Se la dejen al que venga, al Papa Negro. Y yo pensé lo mismo, porque dije, de alguna manera, la cuenta del Papa me imaginé que representaba la figura del Papa y no un Papa en particular. Pero la cal que decide es la iglesia, Fabián. Bueno, está muy bien. Bueno, quería, justo cuando usted está interrumpiendo, como hace habitualmente todos los sábados, quería mandarle un saludo grande a dos amigos, a Gigi y a Mauro, que son los flamantes padres de un niño, el nuevo niño laureano. Qué valiente, ¿eh? ¿Cómo valiente? Con los gastos que trae hoy un pibe, tenés un pibe ahora. Así que les mando un beso enorme, felicitaciones. Y por supuesto sabemos que cada vez que nace un chico, yo siempre pienso lo mismo, digo, las cosas que un nene que nace hoy va a ver cuando tenga 50 años, que por ahí nosotros ni estamos ya en materia de tecnología, es increíble. Pero mentalmente va a ser lo mismo que te pasó a vos. La sorpresa va a ser la misma. Es verdad, porque... El pibe cuando ve un LED TV va a ver como una telefun que mueve ya... Claro, bueno, hoy vamos a hablar un poquito, por ejemplo, de los anteojos de Google, de nuevo, de los Google Glass, estos anteojos que uno se pone para interactuar como si fuera el teléfono, un smartphone, pero uno lo hace directamente con la vista. Y me imagino, claro, mientras que para nosotros por ahí esto es una gran novedad, tal vez, para el laureano dentro de algunos años... No, aparte él ya nació zombie, digamos, con todo esto. Ya nació con el touchscreen, ¿no? Claro. Bueno, hoy vamos a tener montones de cosas como es habitual en este IT Show. Noticias, por supuesto, porque esta semana culminó, arrancó y culminó el Mobile World Congress, otro de los grandes shows de tecnología que se desarrolla a nivel mundial, en este caso fue en Barcelona. Vamos a hablar de algunas de las novedades, que fue lo más importante. Se viene el lanzamiento, está confirmadísimo el lanzamiento del nuevo Galaxy, el Galaxy S4 de Samsung, el nuevo smartphone de Samsung. ¿Otro más? Otro más. Usted sabe que ahora la pelea está entre Samsung y Apple por el liderazgo de los smartphones de alta gama, si bien en el caso de Samsung tiene smartphones de todas las gamas, pero, digo, hoy los smartphones estrella son el Samsung Galaxy S3 y el iPhone de Apple. Este año, obviamente, va a salir un nuevo iPhone y también un nuevo Galaxy S4, que todavía no se sabe mucho cuáles son las novedades que va a tener, pero en muy poquito tiempo nos vamos a estar enterando de eso. Así que, todos los fanáticos de Samsung contentos con la noticia. Hoy también, 10 consejos increíblemente simples para proteger la privacidad de Internet. Eh, hoy como obsesionados están con eso. Es que es un tema importante, la gente no le da bola, la gente se ríe cuando uno le dice, le pusiste la contraseña. Y Florencia Peña no le dio bola. Florencia Peña no le dio bola, Fátima no le dio bola. Sí. Y después la otra, que no me acuerdo el nombre, no es que no le dio bola, sino que, ¿cómo es, Juancito? No, 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 va a ser muy poquito. Después de lo de Fátima fue. Esta chica que hizo uno que parecía más producido que... Ay, ¿qué tenía atrás? Tenía luces, violeta. Y parecía. Hubo uno después del de Fátima. O sea, la cronología fue Florencia Peña, después vino el de Fátima, que esos dos parecían robados. Y después vino un tercero que andaba jugando con un encendedor, no sé qué. Y no se le veía celulitis y nada. Parecía, parecía de alguna manera ya una linda operación de prensa de alguna de estas bebés. Un teque de música, como siempre, una selección musical exquisita, como es característico en este IT Show. Y cuando no elegís vos. Cuando no elijo yo, que son pocas veces. Y la pavada tecno, también. Vamos a estar hablando hoy de una noticia. Como la de Crónica, ¿eh? Sí, pero... Así tipo Chusmerío. Chusmerío. Vamos a hablar de... En realidad vamos a hablar de Chusmeríos y también vamos a hablar de cosas extrañas, cosas bizarras, que por supuesto el protagonista es la tecnología. Y en este caso vamos a hablar de una señora que transfirió durante dos años 40.000 dólares a un extraño pensando que se estaba transfiriendo plata a otra cuenta de ella. ¿Pero en dos años 40.000 dólares o 40.000 dólares de todos los meses? No, en dos años 40.000 dólares. Ah, mira vos. Y el otro se hizo el Gil, ¿no? Vamos a estar hablando de lo que pasa de eso en el momento de la pavada tecno. Y como siempre, la razón de existir de este programa, el consultorio tecnológico, donde recibimos todas las consultas técnicas que podés tener. Necesitas asesoramiento, no sabés cuál es el próximo chiche que te querés comprar. Contactanos a nosotros durante todo el programa, como siempre a través de Facebook, Twitter, a través del mail. Y lo abrimos, como siempre, de esta manera. Preguntas, dudas, comentarios, experiencias. Decilo todo en IT Show. Estamos atendiendo ya nuestro consultorio tecnológico. Ahí está todos, entonces, con el delantal puesto. Y como somos pocos, le hemos pedido al señor Juan Manuel Asenjo si puede también ponerse el delantal. Sí. ¿Qué le parece? Pero no, no se lo pone porque están en huelga ahora los maestros con el delantal. Nah, bueno, pero en este caso... Se te pidió aumento, pidió el 30%. Pero no es el delantal de maestro el que nos ponemos nosotros, sino el de médicos. Porque es el consultorio tecnológico. Sí, pero los médicos andan a cualquier prepaga, va a ser como el legal pan hace 6 meses. Bueno, y nosotros lo hacemos gratis. Mirá, tenés una duda sobre tecnología, contactanos que nosotros lo hacemos gratis. Hoy ya tenemos una duda que nos llegó durante la semana sobre WhatsApp y iPad. Así que vamos a estar hablando de eso. Escribinos, te decía IT Show, arroba IT Show. Ese es el mail al que podés contactarnos. Y si no, facebook.com barra IT Show Radio. Twitter.com barra IT Show Radio. Ahí nos escribís, haces comentarios. Tus experiencias, todo eso. Todo eso, siempre en materia de tecnología, por supuesto. Lo que quieran. Si después todo va a llevar, todos los caminos llevan a Roma. Si vos decías algo, siempre algún telefonito tuvo que ver, viste. Si no, le pueden escribir a arroba señor Fabián. ¿Qué es eso? Y ahí pueden hablar de todos los otros temas. ¿Su Twitter? Ah, pasa que no lo abro, hace bastante. No sé cómo quiere construir una audiencia en Twitter. No, a mí no me importa. Es que a usted no le importa, es que medio que lo forzamos, ¿no? A entrar al mundo de Twitter. Sí, porque era el programa de no sé cuánto y había que abrirlo. Qué vaga. Bueno, como siempre, entonces, en compañía del amigo Fabián, este oyente antitecnología es la antítesis de todo lo que queremos ser y hacer en este programa, pero a veces nos pone contentos que nos acompañe en las emisiones. Y hubo cosas que han pasado en una semana como esta, pero hace algunos años. Sí, las efemérides. Por ejemplo, claro, también llamadas efemérides. El 19 de febrero del año 1990, Adolf presentaba... Sí, el turco ya tenía 10 palos, más o menos. Lo había currado. Y ya estaba ahí, estaba empezando a hacer su fortuna, me parece, en realidad. Sí, sí. El editor de imágenes Photoshop. El viejo y querido Photoshop, lo hemos nombrado. ¿Ya estaba en esa época? En 1990 arrancaba. Eh, pero era como el Paint, más o menos. Como ese que corta IPA y se ve todo. Claro, años después se convertiría en la herramienta predilecta de ricos y famosos a la hora de aparecer en las revistas de interés general. Es algo satánico, digamos, porque ahí las minas empezaban a aparecer en las revistas todas perfectas. Entonces los tipos empezaban a... No les gustaba su germo, ¿viste? Veía la revista toda lisita, la piel perfecta, la goma paradita, todo. ¿Y qué pasaba después? Eh... Llega a tu casa, ve ahí todo el monstruo ahí, todo deforme. El 24 de febrero del año 1997. ¿Usted es curioso, Fabián? Sí, depende pa' qué. Por ejemplo, el FBI es bastante curioso. Sí. Y comienza a usar en 1997 un programa que fue conocido como Omnívoro para rastrear imágenes sospechosos. Ah, que morfa de todo. Claro, bueno, lo que hacían era, se morfaban todos los mails que podían capturar a través de internet para, obviamente, buscar a los pequeños Bin Laden que puede haber alrededor del mundo. Ah, mirá. Y me imagino que mientras tanto se leían un mailcito. Mirá, hubo este... Al principio debía ser una locura, la privacidad de la gente. Ahora ya es lo mismo. Ahora. Pero se imagina algún mailcito ahí que leía un agente del FBI. Eh, más que nada es lo que tiene que ver con la trampa, ¿viste? Siempre. Siempre la trampa. Mirá, mirá este corneta, cómo está cayendo. Yo creo que alguno le habrá mandado algún mail. Che, fíjate que tu germón te está carcando ahí de la casa, ¿viste? No, yo creo que no se metían. Yo creo que leían y no se metían justamente para que no se les corte el chiste. Eh, pero después de un tiempo, cuando ya te aburriste. Ahora, mirá si tenés la mala suerte, porque imaginate los miles de millones de mails que, por supuesto, no leían uno por uno. Esto se hace con un software automatizado que, evidentemente, buscaba determinadas palabras claves. Eh, tipo, te va de bomba. Claro, exactamente. Matemos a todos. Pero imagínate si tenés la mala leche que justo te llega el mail de la trampa de la mujer de tu mejor amigo. Oh, y ahí, bueno. Oh, y se arma la... Esas son las cosas que mejor no enterarse. Sí, pero ahí seguro que tenían algo de confidencialidad, no podían decir nada. Y bueno, pero si estuvieran en esa situación, ¿qué hace? Ah, yo le mando, le digo al quioquero, el quioquero va, se lo dice. No, yo no dije nada. Imprime el mail, se lo deja tirado ahí, yo no fui, habrá sido un hacker o algo. La consigna del día de hoy, mire, hablando de trampas, ¿qué cosa, no? La trampa. Me parece que en los últimos tres o cuatro programas ha salido esa palabra. Por supuesto, no tiene nada que ver con los que formamos parte de este programa. No sabemos con los que están del otro lado del vidrio, la gente que está en el control, los directivos de la radio. Las jodidas son las minas con la trampa. La consigna de hoy es mensajes de texto que mandaste al destinatario incorrecto. Sí, ha pasado muchas veces, muchas veces. Mensajes de texto que mandaste al destinatario correcto. He sido víctima y victimario. No víctima en el sentido de que no recuerdo ninguna situación complicada donde yo haya mandado, pero sí he recibido algunos mensajes cariñosos que no eran claramente enviados hacia mí. Bueno, esa es la consigna. Mientras escuchamos un temita musical, escribinos itshow.com.ar Metete en nuestra web www.itshow.com.ar Nuestro Facebook y nuestro Twitter que es itshowradio. Enseguida venimos con todos los temas que te dijimos. I'm at a payphone trying to call home All of my change I spent on you Where have the times gone, baby, it's all wrong Where are the plans we made for two Yeah, I know it's hard to remember The people we used to be It's even harder to picture That you're not here next to me You say it's too late to make it But is it too late to try And in that time that you wasted All of our bridges burned out I wasted my nights You turned out the lights Now I'm paralyzed Still stuck in that time When we called it love But even the sun sets in paradise I'm at a payphone trying to call home All of my change I spent on you Where have the times gone, baby, it's all wrong Where are the plans we made for two If happy ever after did exist I would still be holding you like this All those fairy tales are full of shit All my fucking love, son, I'll be sick You turn your back on tomorrow Cause you forgot yesterday I gave you my love to borrow But you just gave it away You can't expect me to be fine I don't expect you to care I know I said it before But all of our bridges burned out I wasted my nights You turned out the lights Now I'm paralyzed Still stuck in that time When we called it love But even the sun sets in paradise I'm at a payphone trying to call home All of my change I spent on you Where have the times gone, baby, it's all wrong Where are the plans we made for two If happy ever after did exist I wish to be holding you like this And all those fairy tales are full of shit All my fucking love, son, I'll be sick Now I'm at a payphone Man, fuck that shit I'll be out spending all this money While you sitting around Wondering why it wasn't you who came up from nothing Made it from the bottom Now when you see me I'm stunting And all of my cars are with a push of a button Telling me I changed since I blew up or whatever you call it Switched the number to my phone so you never could call it Don't need my name on my shirt You could tell and I'm balling, swish What a shame, could've got picked Had a really good game but you made your last shot So you talk about who you see at the top Or what you could've saw But sad to say it's over for Phantom pull up, valet, open doors Wished I called, wait, got what you was looking for Now it's me, who they want so you can go and take that little piece of shit with you I'm at a payphone trying to hold One of my chains I spent on you Where have the times gone and it's all wrong Where are the plans we made for two If happy ever after did exist I wish to be holding you like edge And all these fairy tales are full of shit Yeah, for my fucking love song I'll be sick Yeah, now I better play phone In IT Show repasamos en detalle los aspectos más difíciles de la tecnología Y te nacemos fácil Qué buen mate que me está regalando el señor Fabián En su versión más amable Sí De estos últimos meses Cosa a lo que no estás acostumbrado Todo lo que tiene que ver con lo popular Todas esas cosas no Vos todo yankee afuera Qué barbaridad Debo reconocer que a pesar de que siempre entra con su clásica interrupción El señor Fabián viene con el mate Viene con unos bizcuchitos Para ser más agradable esta tarde Que de por sí ya lo es Y sí, eso es típico de Río Va a ir a la casa de alguien y tenés que llevar mate y bizcuchito Unos matecitos Acabaste de escuchar Maroon 5, Payphone Era el tema que sonó recién Sí Vos entras al top chart de eso Y te pone todo lo que escuchan todas las nenas de 15 Y elegís, ¿no? Más o menos Más o menos No voy a brindarle Las fuentes de donde obtengo No los temas Sino la decisión De qué tema es el que va En cada una de las emisiones Si querés contactarnos También recordá que tenemos nuestro chat Este chat Que está funcionando Siempre Durante el horario del programa No, 24 horas Si querés De las 3 de la mañana Hay gente también También, sí Pero especialmente durante el horario del programa Cualquier cosa que escribas ahí Automáticamente la retransmitimos al aire Así que Acordate que en nuestra web Vas a encontrar ahí el link Para entrar al chat Te pones un nickname Algo original Y ya estás participando Con los cientos de miles de personas Que lo hacen En cada una de las emisiones De ItShop Sí, poder levantar mina Como no nos gusta Dejar a los oyentes Con dudas Que nosotros mismos Les transmitimos Acá me han soplado Varias de las dudas Que teníamos en el primer bloque En principio Parecería que la cuenta Pontifex Está vacía de Twitter Se nos sopla acá El amigo Juancito Figura como sede vacante Tal como está el Vaticano En estos momentos Y se dice que tal vez Efectivamente se vuelva a activar Cuando tengamos al nuevo papá Ah, le curró la cuenta Y vamos a ver Es lo que dicen La pregunta es ¿Será un papá argentino? No, es imposible No estuviste siguiendo la noticia La verdad que no La verdad que como dije No soy muy seguidor De las cuestiones religiosas Y habíamos hablado también De Twitter Decíamos, bueno Fue el primer papa Que tuvo una representación En el Twitter No sé qué es el Twitter El Twitter para mí Es un parlante de agudos Mientras tenemos Como siempre La botonera de Iorio Creación Manufactura De IT Show Del equipo de IT Show Que la podés bajar Desde el Google Play Si tenés un teléfono con Android Te decía No sabíamos Si el papa Juan Pablo II Había llegado No Para el momento Del lanzamiento de Twitter Y Twitter fue lanzado En julio del año 2006 Igual eso es un caradura Porque si era el 2005 El tipo estaba muriendo No, sí, obviamente Me imagino que la preocupación de él Igual también me imagino Que no creo que El papa que acaba de irse Ratzinger era Sí No creo que Natsingar Que haya No creo que él haya dicho Che, abramos una cuenta de Twitter Me imagino que algún asesor Debe haber dicho Che, seguramente Si abrimos una cuenta de Twitter Haría un EGN Vos te pensás que manda él No manda él Mandan otro No, manda Dios Sí, él le dijo Que era de una cuenta En un sueño Bueno, esto es como hablar De política y de fútbol ¿No? Sí Puede terminar en algo complicado Te recuerdo que la consigna Sigue siendo Mensajes de texto Que mandaste Al destinatario incorrecto Metete en el chat En el chat de IT Show Sí, 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 sí Tengo historias que no puedo contar ¿Tuya? No, por supuesto De un amigo Y ponele El señor X Por supuesto De un amigo Fabián Pero cambianle el nombre ¿Se van a dar cuenta? ¿De sí? Y... Dale Decí que es otro Dale Tenemos una consulta De Fernando Que nos escribió Durante la semana Nuestro consultorio tecnológico Mire lo que nos pregunta ¿Se puede usar el WhatsApp En el iPad? ¿Qué sé yo? A mí me preguntan Claro A usted le pregunto Fabián Porque el WhatsApp Recordamos Es este mensajero instantáneo Que funciona A través del 3G De tu teléfono Que casi De alguna manera Reemplaza A los mensajes De texto tradicionales Pero no garpa Porque claro Si tenés un abono De internet En el teléfono Mandás mensajitos Sin tener que pagar Por cada uno De los que Estás mandando A tus conocidos Y hay mucha gente Que si tiene Generalmente un iPhone O un... Conoce el WhatsApp Porque lo usan el iPhone O cualquier otro smartphone Y tiene un iPad Dice Estaría bueno Si el iPad Se conecte a internet Igual que el smartphone ¿Por qué no puedo Tener el WhatsApp? Bueno No lo sabemos Pero la verdad Es que no El WhatsApp No está disponible Para el iPad A pesar de que Incluso hay muchas aplicaciones Que solo están desarrolladas Para iPhone Y sin embargo Se pueden usar En iPad Se ven más chiquititas Lo que fuera Pero se pueden usar No se pueden No hay manera No hay manera Créame Confía en mí Para las cosas techies Si pero que No es lo mismo Pero con pantalla grande Es otro sistema No no Es el... Bueno Es muy interesante Lo que usted dice Es el mismo sistema Pero de alguna manera Cuando los desarrolladores Hacen las aplicaciones Deciden si se puede Utilizar en iPhone O en iPad A pesar de que Es el mismo sistema La aplicación sabe De en dónde está corriendo Y cuando uno se conecta Al store de Apple Para descargar la aplicación Sabe si uno está Desde un iPad O desde un iPhone Por ejemplo Bueno La cuestión Para ser breve No, no se puede Salvo que Por supuesto Siempre para las cosas techies Hay una forma de hacerlo Pero no es la recomendada Porque es básicamente Hackeando tu iPad Que es lo que se llama Jailbrequeando Liberando tu iPad Sí El de rutear Es que vino a aplicarlo Otra vez acá Claro Que cuando hablamos De hacer eso mismo En teléfonos con Android Se dice rutear En el caso de iPad O iPhone Se dice Jailbrequear Que básicamente es Cortarle Esas caderas Que tiene el teléfono Para que Solo te permite Bajar aplicaciones Del store de Apple Como lo del batallón militante Claro O sea que La respuesta sería Fernando Si te das mucha mania Con las cosas técnicas Métete en Google Vas a encontrar maneras De hackear tu teléfono Para hacerlo Pero para el resto De los mortales Como nosotros No hay manera De usar WhatsApp En el iPhone Igual para mí Porque si no Uno se va a comprar Un iPhone Y si no Para eso me compro el iPad Si tiene todo lo mismo Bueno ¿Se imaginan el iPad Hablando así En el oído? No Con un auricular Con un auricular ¿Viste cómo sé? Muy bien Fabián Lo voy aprendiendo Muchísimo Así es Y como lo veo Aprendiendo mucho Le voy a dar 10 consejos Increíblemente simples Para proteger Tu privacidad Estamos en la era De la hiperconectividad Estamos en la era De los smartphones De los iPads Toda nuestra información De alguna manera Está ahí adentro Nos escribimos mails Tanto en el trabajo Como en la vida Misma Si Maca adentro Está ahí afuera Porque la ven igual Exactamente La información está ahí Dando vueltas Muy fácil de acceder Incluso hoy Con la información Se hace dinero Vamos a estar hablando En el bloque 3 De un caso Un caso De esos De cómo se puede hacer dinero A través De hackear De hackear O de tener información De terceros Entonces Pero vamos a hablar De 10 consejos Verdaderamente simples Cosa que puede hacer uno En este instante Muchas cosas son Simplemente cambiar Algunos hábitos Igual que lo haga Gente importante No cualquiera Porque cualquiera No le sigue No Fabián No te roban a vos Que te van a sacar Nada Pero es incómodo Este es una sección De tecnología En desempeño O sea Como quiero Que me lo roben Pero si tenés cosas Si tenés cosas Tratá de protegerlas bien Consejo número 1 Protege tus dispositivos Con contraseña ¿Cuánta gente Tiene sus teléfonos O sus tabletas Ahí arriba de la mesa? 1, 2, 3, 4 Le ponen también Bueno Y esa es la otra Ponele Una contraseña Que no sea Fácilmente adivinable Especialmente por la gente Que te conoce Es un segundo Porque la gente dice No pero es remolesto Cada vez que agarro el teléfono Tengo que poner la contraseña Y si Y si Te entran a tu casa Voy a agarrar el celular Así llama a la policía Ah la contraseña Ya sé Ese es un boludo Perdés la vida Por la contraseña Pero ese es el tema Fabián Usted sale de su casa O deja su auto Sin cerrarlo con llave Si quiero que me la afane Para que me lo pague el seguro Pero en condiciones normales No no Trato que no Y por qué tiene su teléfono Sin contraseña Porque un teléfono Vale una luca Un auto vale 100 lucas No estamos hablando El teléfono El teléfono se lo van a robar De cualquier manera Lo que estamos hablando Es una vez que te roban El teléfono Que no puedan acceder A la información Que tenés adentro Pero a mí no me importa Lo que hay adentro del auto ¿Entendés? Lo que voy Me des lo mismo Joel es lo mismo Me estás dando Ay Dios mío Estoy gastando Pueblo Hacé analogía al pedo Segundo consejo Increíblemente simple Mire esto Usted puede entrar a Google Y poner una alerta Con tu nombre Cada vez que alguien Escriba algo en internet O ponga algo en internet Con tu nombre Google te puede mandar Una alerta Si te llamás Gustavo López Cagaste Te suenan cada 3 segundos Si bueno De alguna manera Uno puede customizar Un poco Las alertas Y como Y que buscar Pero hay un servicio En www.juangome.com.google.com Barra alerts En donde uno Efectivamente puede hacer eso Puede poner palabras claves No tiene solamente Que ser tu nombre Pero igual se puede decir Por ejemplo Que te avise una vez al día Entonces por ejemplo Te llega un mail Y te dice Uh mira en tal blog Pusieron Señor Fabián Se la compra Bla 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 Se la compra Dijiste Y ahí por ejemplo Y ahí por ejemplo Usted se entera Que andan diciendo Cosas raras de usted En algún blog Pero solo en lugares públicos Solo en lugares públicos Si exactamente Si un usuario Escribe en su cuenta de Facebook Que la tiene protegida Con una contraseña Algo Por eso En el muro De un No Por supuesto que no Por supuesto que no Número 3 Número 3 Cada vez Que usas Facebook Twitter Gmail Hotmail Lo que sea Acordate de cerrar la sesión Si Estás en la compu En tu casa En un bar Especialmente Si estás accediendo Desde alguna computadora De uso público Acordate de Meterle ese Después de que te lo guiaste De meterle A ese botoncito Ya Ya no me sorprende Pero a veces Uno va a las casas De electrodomésticos O a estos lugares Donde tipo Los Apple Store O los iPoint Los lugares Donde están ahora Todas las computadoras Y tabletas En exhibición Y que ahora está Esta moda De que uno va Y las usa Tiene internet disponible Y uno va y las usa Ya no me sorprende Ver cuentas de email Loggeadas En esa Ah que entras Y le ves todo Claro Dice oh estoy caminando Por Cabildo Me metí en un carabalino Había un iPad Me metí en mi Hotmail Me fui Y dejaste el browser Con la sesión abierta El navegador Con la sesión abierta Y después viene Algún pijín Y un perejil Es como dejar Tres lucas Ahí tirando un sobre Claro Número 4 No es necesario Que des tu teléfono Tu email Cuando los vendedores Te piden Viste cuando vas a un local No se Te vas a comprar Una remera Una campera Algún local Y te dicen Tendrás un email O me dejás tu teléfono Salvo que seas fanáticos Del spam Que le va a dejar A base de datos gratis Claro Olvidate Hacé como Malboro Que te regalan una Ferrari Eso si Pero Hacé como cuando estás En boliche Y te vienen a pedir Tu teléfono Y sos una pared De nos ¿Quién? Una mina Vos no Tenés que decir Que si siempre Por supuesto Estamos hablando De las mujeres En ese ejemplo Número 5 Por ahí el consejo Más techy Encripta tu computadora ¿Eh? ¿Cuento de la encripta? ¿Dónde lo vas a hacer? Cuento de la encripta Encriptar la computadora Lo hemos hablado En algunos de los programas De IT Show Básicamente es Instalar un programa Que lo que hace Lo que hace es Transforma toda tu información En letra china En letra china Una manera en que Si por ejemplo Yo te robo la notebook No va a entender Por más que pueda acceder Al disco rígido Donde está toda tu información No se puede entender En jeringoso te lo pone En jeringoso Claro Salvo que tengas la contraseña Que solamente la vas a saber vos Hay un programa gratuito Que se llama TrueCrypt Si no sabés De lo que estoy hablando Metete en www.itshow.com.ar Ahí vas a ver Nuestro foro Y ahí tenés Un instructivo Re contra simple De como podés empezar Usar esta herramienta Y si no Como siempre digo Porque algunos de los consejos Que damos a veces Son un poco techy Para muchas de las personas Que por ahí no se dan maña Con este tipo de cosas Pero siempre hay algún amigo Por ahí dando vueltas Que la tiene clara Con la compu Entonces si le cheques Esta cosita del Truppy Para proteger Especialmente mi notebook Si tenés una computadora Con la que andás Por la calle No está de más Por lo general Si tiene anteojo Viti anda medio encorvado Ese le tenés que preguntar Si eres alguno tipo Medio Bill Gates Ahí lo podés hacer El consejo número 6 Si usás Por ejemplo Servicios de correo Como Gmail Vos sabías Que además De ponerle tu contraseña Para proteger la cuenta Podés tener algo Que se llama Doble factor de seguridad Y eso es Tenés una aplicación En el teléfono Que cada vez que querés Entrar a tu cuenta De Gmail Pones tu contraseña Y un código Que te aparece en el teléfono Ese código cambia siempre ¿Qué? Ese que te aparece Que no se entiende Un joraca No Esa es otra cosa Fabián No, no, no Es una aplicación El teléfono Que tiene un número De X cantidad de dígitos Ah, como que cambia La contraseña Todo el tiempo Siempre, claro Exactamente Entonces por más Que yo sé tu contraseña Si vos tenés Habilitado esto En Gmail Hay como una segunda Contraseña Que la aplicación Te la da en cada momento Entonces si yo Sé tu contraseña Pero no tengo tu teléfono Tu aparato de teléfono Nunca voy a poder Entrar a tu cuenta Y por ahí Si te la afana Mano No, bueno Porque además Si usted sigue Si usted sigue El consejo número uno Que le di hoy Usted tiene su teléfono Protegido con contraseña Ah, ok Vio Fabián Como todo Todo con esa ropa Es como ponerle Cinco candados Una puerta Y después esperan A que vos llegues Y te encañonan Y pasan Este consejo Creo que es para El mismísimo señor Fabián El número siete Pagá en cash En dinero En billete Todos los elementos Que creas Que pueden ser Embarazosos Te fuiste al sex shop Aparte así no hay cola Imaginate haciendo cola En el sex shop Con el débito Todo débito Pagamos todo con débito Se le hace cola Hasta la calle Claro Paga con dinerillo No sea cosa que pagaste Con la tarjeta Primero te viene En el resumen Después por ahí Un día te llaman Y dice Hola Lo llamamos del sex shop Tanto Tenemos una promoción No te dicen así Te llamamos de la peluquería Te olvidaste Un teléfono largo Negro De veinte centímetros Ese es el código Veo Veo que conoce Del tema Número ocho Este es importantísimo Porque tiene que ver Con lo que hacemos Todos los días Cambia las opciones De seguridad De tu facebook Cuando vas a publicar algo Para que solo lo vean Tus amigos Es lo más fácil Que podes hacer en facebook Desde la misma Espacio De la ventanita Donde estas escribiendo El mensaje Que vas a publicar Ahí tenes un selector De privacidad Donde podes elegir Si queres que ese comentario Sea público Para todo el mundo O solamente Para tus amigos Si ahora todos los dologos Tienen tres mil Cuatro mil amigos Es lo mismo Tenerlo público Es lo mismo Mis amigos Tres mil contactos Es lo mismo Público Si bien no es una buena práctica Sigue siendo más privado Que los billones de personas Que hayan dando vuelta Por internet Número nueve Limpia El historial De internet Cada vez que lo dejas de usar Mucho Mucho porn Aparece En tu historial Porque Claro Porque esto Esto generalmente Por ahí Como digo Para la gente Que menos conoce De los aspectos técnicos Por ahí Navega Por algunos lugares Y después aparece Claro Y no sabe Que cierra el navegador Y después viene por ahí Su hijo A usar la misma computadora Y cuando tipea Triple W Punto No sé Quería poner Eh Que nombre Se me puede correr No sé Papitas.com Y aparece ahí Como una sugerencia Otro tipo de O si no es a red social Para Que es para Como es Para infieles Para infieles Te mirás Y te empiezan a llegar Publicidad Entonces Te doy un consejito Todos los navegadores En las opciones de configuración Tienen un tilde Que lo ponés una sola vez Y te olvidás Y es cada vez que cerrás El navegador Se borra toda la historia Ni te tenés que acordar vos De hacerlo Ah vale Porque además Por ahí Incluso Suponete que tenés una notebook ¿No? Una computadora privada Que generalmente la usás vos solo Pero cada tanto Viene alguno que está Sonando la computadora Y dice Cheche dejame un segundito Que quiero navegar Y ver tal cosita Peor Hoy te mata Travesti Dice Claro Entonces cuando te pasa eso Decís si no hay problema Cerrás el navegador Se te borra todo Automáticamente la historia La persona Se sienta en tu computadora Abre el navegador Va a estar completamente limpio Y te vas a Aparte que la mayoría De los seres humanos Escondemos cosas Viste Siempre va a haber algo Que da vergüenza Que lo vean Y el número 10 Lástima que hoy No está el señor Pablo Patente y travesti Otra vez no Porque La sugerencia es Usar un embascador De IP Cuando navegas por internet Dejame decirte Que tal vez De las 10 cosas Que te acabo de decir Es la más complicada Tecnológicamente Y la verdad Que no es necesario Salvo que seas un sorete Claro Salvo que estés hackeando Al FBI No es necesario Que uses ningún Enmascarador de IP Creo que el resto De los 9 consejos Son realmente simples Y te pueden ayudar A mantener la privacidad En internet Pero recordamos Que el señor Pablo Ferrazano Estuvo hablando De esta misma tecnología Los enmascaradores de IP En el programa De Mauro Vianes A raíz del hackeo Y robo De los distintos videos Pornográficos Que él se dedicó A ver cada uno En particular Para poder De la charla De las estrellas De nuestra Televisión local Así es Así es Bueno ¿Qué le parece? Hacemos una pausa Y enseguida Venimos con un poco De noticias De lo que pasó En la semana En materia tecnológica Regio Estás en RLK Escuchate RLK Estás en el aire Escuchate Sábado 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 15 horas Un límite Estamos en comunicación Con Vanessa Ragone Ella es la productora De la película Todos tenemos un plan El proceso de hacer Una película Es muy largo Es complejo Extenso en el tiempo Y bueno Ver que a la gente Le gusta Le interesa Y que va al cine A verla Es una alegría Para todos nosotros Sábado 15 horas ¿Preferís internet? Nosotros también RLK Sentite en el aire RLK Tu voz www.radioelk.com.ar Escuchate Jueves 19 horas Mancha de Radio Estamos en Mancha de Radio Mi nombre es Martín Loureiro Y te voy a estar acompañando Durante la próxima hora Con lo mejor de las noticias De lo que pasó en el día Un día muy, muy, muy movido Hoy arrancó el invierno En el subte no arrancó igual Realmente No solo que en el subte No es invierno Sino que Para mí que Macri está haciendo algo Para que sea el clima del Caribe Porque hay un Capital y microclima Hay un microclima Increíble La línea B Es ideal Para Joey Muculón Jueves 19 horas Mancha de Radio RLK Sentite en el aire Escuchate RLK Tu voz Escuchate Nosotros leemos todo Y te resumimos Lo más importante De las noticias Es momento de abrir Nuestra revista tecnológica Música ¡Suscríbete al canal! En nuestro chat a Mariela que nos hace una pregunta ya en vivo en este momento nos dice Los estoy escuchando desde Voto y dice, hablando del Whatsapp Que recién respondíamos la pregunta de Fernando sobre si se podía usar el Whatsapp en el iPad Nos dice, cuando lo descargas dice que es gratis por un año, pero ¿qué pasa después del año? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa después del año? Y pasa que hay que poner el billetín Whatsapp generalmente es gratis por un año, digo generalmente porque a veces esto varía De acuerdo a la plataforma, si es Blackberry, si es iPhone, si es Android Pero en general vos tenés un año para usar el servicio gratis Y a partir del segundo año tenés que pagar un pequeño dinerillo Sí, generalmente vale un dólar o un dólar con 99 Sí, un dólar, anda a garparlo vos con el 15% No vamos a discutir a qué precio habría que convertir ese dólar con 99 Lo que sí, ese dinero que tenés que pagar cuando se vence el año gratuito de Whatsapp es por única vez Lo tenés que hacerlo todos los años, o sea que realmente considerando las ventajas Pero ¿qué tenés que poner? ¿Tarjeta de crédito? Todo te viene con la cuenta del teléfono No, no señor, eso tiene que ver con su tarjeta de crédito y con el store del teléfono que estés usando No sé Mariela qué plataforma tenés, pero si tenés Android Seguramente tenés que tener asociada tu tarjeta al Google Play Que es el store de Google para descargar aplicaciones en un Android Si tenés un iPhone tenés que tener tu tarjeta de crédito asociada al App Store Y simplemente quedate tranquilo que el Whatsapp solito cuando termina el año Se va a asegurar de decirte cuáles son los pasos para que vos puedas pagar Al final es más jodido que la obra social No es nada, dos dólares señor Fabián Pero es la incomodidad, no es la guita Por una aplicación que después vas a usar de por vida Sí, no, no es para tanto, cada vez hay que cambiar el teléfono Sí, igual no se sorprendan si cuando llegan al año a veces se vuelve a extender ese periodo Muchas veces tiene que ver con promociones que hace Whatsapp Y veces incluso es distinto en cada plataforma En algunos casos, por ejemplo, directamente en iPhone uno tiene que bajar Tiene que pagar directamente desde la primera vez que baja Como en un crucero que deja toda la propina antes Claro, sí Pero bueno, lo que pasa es eso Digo, lo peor que puede pasar en definitiva es que terminado el año Tengas que pagar un dólar 99 Insistimos, es una sola vez No es que es un dólar 99 por año Que a pesar de que es una cantidad de dinero baja Por ahí uno dice, eh, una vez por año Pero que me lo descuenten y ya En cualquier momento me suben los precios Que me lo descuenten, me voy a decir lo mismo ¿Para qué me da un año? Sí, pero lo vale, lo vale Bueno El Whatsapp lo vale Tenemos entonces noticias que han pasado en esta semana Primero, Fabián, me imagino que estuvo súper pendiente del Mobile World Congress Que se desarrolló en la ciudad de Barcelona ¿De qué hablan ahí? ¿De fierro? ¿De fútbol? Claro, es una especie de CES El Consumer Electronic Show Del que siempre hablamos a principio de año Esta feria gigante de tecnología que se hace en Las Vegas Lo que pasa es que en el CES se habla de Tecnologías absolutamente de todo tipo Mientras que en el Mobile World Congress de Barcelona Como lo dice su nombre Generalmente se habla de tecnologías móviles ¿Y por qué no le ponen? Telefonos, tabletas Pero en España, si no son gallivos ¿Por qué no le ponen nombre en España? Porque es un evento internacional Lo que pasa ahora en estos eventos internacionales Es que las grandes marcas Me estoy refiriendo a Microsoft Me estoy refiriendo a Apple Me estoy refiriendo a Samsung Ya no anuncian más sus productos estrellas Porque ahora la tendencia Nuevamente marcada por la gente de Apple Es que cada vez que hay que presentar un producto importante El producto estrella de cada una de las empresas Volantean por los barrios Claro, volantean ahí en corrientes No señor, lo que hacen es su propio evento de lanzamiento Oh, que locura Entonces hace eso que en estos grandes eventos de tecnología Ya no veamos anuncios del tipo Bueno, ¿cuál es el próximo iPhone? ¿Cuál es el próximo Samsung Galaxy? ¿Cuál es la próxima novedad de Microsoft? Si bien hay empresas como Apple Que directamente no participan en estos eventos Hay empresas como Samsung que sí participan Pero anuncian productos Yo no diría de segunda línea Pero que no son los productos más populares Claro, exactamente De hecho Samsung anunció su nuevo Galaxy Note Que es esta tableta pequeña O este teléfono gigante No sé como uno quiera denominarlo Pero por ahí las dos perlitas que yo tomé De este congreso móvil que se desarrolló en Barcelona Fueron nuevos sistemas operativos Para los teléfonos Porque estamos todos acostumbrados Que hoy los teléfonos son iPhone, Android o BlackBerry Son los tres sistemas operativos más conocidos Que según Pablito se está cayendo Que según Pablito se está cayendo Pero está por recuperarse Si quiere Windows Phone No lo dejemos afuera A los amigos de Windows Phone Pero como la competencia es buena Se vienen dos nuevos sistemas operativos Todos basados en Linux Uno es Ubuntu Y el otro es Firefox OS Me suena a Firefox Ubuntu me suena a África Yacazú o algo así Claro Bueno es el nombre de una distribución de Linux Que tiene que ver No recuerdo en este momento Que significa Ubuntu Pero es Es alguna palabra A medida que están explotando Los negros allá No Fabián Además es un proyecto Sin fines de lucro Sí Al principio Te decía Y el Firefox OS Que es de la misma gente Obviamente que hace el navegador El Firefox De El navegador Que podés descargar Bueno ahora están haciendo Un sistema operativo Para los teléfonos Que ya hay algunos fabricantes Que están empezando Que ya se comprometieron A usar estos nuevos sistemas operativos Más telefonitos No Lo interesante es que son sistemas operativos Que en principio están pensados Para llevar los smartphones A por ahí teléfonos Que no van a ser tan caros en precio Lo que significa Es que cada vez más gente Va a tener acceso A bajo costo A tecnologías Que hoy son interesantes Como es la de poder tener Un teléfono conectado a internet Hoy en tu bolsillo Mirá que piola Exactamente Nacional y popular Nacional y popular Segunda noticia De la semana Está confirmado Que el 14 de marzo Se va a anunciar El nuevo Samsung Galaxy S4 Justamente Como Recién decíamos En su propio evento Es decir Fijate que Acaba de cerrar El Mobile World Congress Y en vez de Samsung Presentarlo ahí Como por ahí hubiera sido Hace algunos años Ahora Hacen invitaciones A la prensa Directamente Y arman su propio show Es bárbaro Compran unos Fosforitos Un Locatelli Espavita Coca-Cola Tienen publicidad Gratis Claro Exactamente Mirá que piola Siempre hacen así Como un evento Medio Como Como decirlo Como misterioso De cualquier manera En este caso Se sabe Y después no se sorprende Nadie No Si Generalmente Son cosas Interesantes Pero Tendremos que esperar Entonces al 14 de marzo Para todos Aquellos fanáticos Digo El que tiene hoy Un Samsung Galaxy S3 Es fanático Del Samsung Galaxy S3 Y me imagino Que está pensando En que su próximo teléfono Va a ser un S4 Tiene guita y le sobra Y compruebe que le pareció Más lindo Así como el que tiene un iPhone Generalmente es leal a la marca Le encanta Son dos teléfonos De primera línea Con sus diferencias Y similitudes Pero bueno Es como el boca arriba De la tecnología Independiente O el Racing Independiente O San Ordenes Huracán Si Huracán No pobrecito Pobrecito Y tenemos una Última noticia Que dice algo así Como que Hackean a joven Directivo De Radio Lecán No Si parece que si Porque estábamos Estábamos conversando En Ciudad de Juan Manuel Acenjo Antes de que comience el programa Y quería traer esta historia Al aire Porque realmente Es interesante para saberlo A veces tiene informaciones Capo 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 Exactamente Bueno no En realidad No lo han hackeado Pero si lo que sucede Es que Uno descarga aplicaciones Justamente del Google Play Que es el gestor de Compulsivamente La gente Prieta 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 Después se queja Y que paso Al amigo le llego Una factura Con una cantidad Extraordinaria De dinero Si Porque aparentemente Había estado Utilizando estos servicios Viste Mandar Libro al 2020 Ah Mirá Estos servicios Que lo llaman premium De mensajería Si O manda Mandá chiste Al 2020 Que bolude Y lo copian de internet Y cuando te llega La factura Fin de mes De esas cosas Decís 500 mangos Bueno La cuestión es que Por supuesto El amigo Juan No había enviado Ninguno De estos De estos mensajes De estos mensajes de texto Pero a veces Lo que hacen Algunas aplicaciones Llamémoslas Maliciosas Que uno descarga Por ahí Que no son muy populares Lo que hacen Es justamente eso Es la aplicación Desde tu teléfono Empieza a mandar Mensajes de texto A estos servicios Porque son las mismas Empresas Las que generan Este tipo de aplicaciones O sea ¿Se entiende Fabián? Son aplicaciones Que usted se las descarga Si Y te empiezan a generar Gastos en crédito Ah Pero eso cuando Sin que vos te enteres Pero de cualquier lado ¿Puede ser? O desde eso Del que es seguro Supuestamente Ah ¿Cómo del que es? No Del store Dice usted Claro Es interesante Porque marcábamos Cuando estábamos analizando Este caso Justamente ahí Marcábamos una diferencia Importante que hay Entre el store de Google Es el lugar Del que te bajas A aplicaciones En forma oficial A los teléfonos Android Y del store Del iPhone El App Store ¿Cuál es la diferencia? Cuando un desarrollador Sube una aplicación Al store De Apple Es un proceso Manual de verificación De que hace Esa aplicación Cuando uno Cuando uno Sube una aplicación Al store de Google Es un proceso Automático Que se chequea Algunas cuestiones Comunes Como la Wikipedia Hasta que lo descubren Está su Claro Miren Muy Muy buen ejemplo Generalmente Las aplicaciones Maliciosas En el store De Google Primero aparecen Y después se detectan Mientras que en el store De iPhone Es más difícil Que aparezca Una aplicación De estas De estas características Entonces la verdad Es que uno Lo mejor que puede hacer Es seguir bajando Aplicaciones Solamente del store De Google Porque dentro De los stores De Android Es el más seguro Pero seguro 100% No existe nada Y uno puede Sin querer Sin hacer nada mal Puede ser víctima De este tipo De situaciones Nada Hay que saberlo Hay que conocerlo Y si te pasa esto Simplemente tenés que llamar Pelearte Con la operadora Y digo Pelearte Porque de verdad Vas a tener que pelearte Para que te reconozcan Que esos gastos No los has hecho vos Si Y garpar Y si tenés suerte No garpar Anda que te recuerdo A ir a juicio Claro Pero bueno Cosas que pasan En el mundo De la tecnología Hacemos de nuevo Una pequeñísima Pausa Y enseguida Nos relajamos Con la pavada Tecno En IT Show Repasamos en detalle Los aspectos más difíciles De la tecnología Y deshacemos fácil Ahí estamos Últimos minutos De esta IT Show Que rápido Que se pasa esto Don Fabián Upa Toqué algo Que no tendría que haber tocado La consigna Sigue siendo Mensajes de texto Que mandaste Al destinatario Incorrecto Ajá Por ejemplo Chistes al 2020 Claro Y después agarpar Y después Te lo podés bajar De internet Te podés No la verdad Eso Yo te pido Por favor No caigas en esos Servicios Como levantarte una mina Y después te vienen 500 más Con 500 más O ya te la compras Además es increíble Lo difícil que es Darse de baja Suponete que realmente Vos estás mirando La tele Y viste esa publicidad De chistes Al no sé cuánto Y dijiste Listo lo quiero mandar Cuando te quieras Desuscribir de eso Sí Andá a preguntarle A Gardel Cómo hacer No te entiende No te entiende nadie Porque como desuscribir Te pasa bien chiquitito Viste la letra chiquitita Que pasa abajo En la publicidad Ahí abajo dice Mandá un mensaje Con las letras AWK28 Al 2020 Para dejar de recibir Los mensajes Cosa que es imposible Leer Mientras uno ve La publicidad De alguna manera Sí Hay que usar la violencia Para desuscribirse Es complicado Así que querés chistes Métete en Google Ponés chistes Y vas a tener Pero mirá De sobra Sí Fabián Abrimos la pavada Tecno Hoy con una noticia Un chisme Más que noticia Más que Yo diría Estas cosas cotidianas Donde Yo te diría De esta manera Donde la tecnología Complica Aquellas cosas cotidianas De la vida misma Hoy estamos todos Acostumbrados A que Todos acostumbrados Digo La gran mayoría De la gente Hoy está bancarizada Maneja su dinero En forma electrónica Tiene acceso A algo que se llama Home banking O banca electrónica Pero están todos Haciendo la cola Para agarpar En el pavo fácil Sí El rapid pavo Y el pavo fácil Son dos servicios Que hay veces Que no los entiendo Porque uno pasa Por los lugares Y ve la cola De gente esperando Para pagar la factura Y decir Esto de fácil O de rapid No tiene absolutamente nada Pero no es el tema de hoy Vamos a hablar del caso De la mujer Que por error Todos los meses Transfería 1500 dólares A un extraño Mira Para mí Eso de que Sin querer Para mí que el tipo La atendía Un día la dejó de atender Y dice Ahora vamos a ver Cómo justificar Que te pasa Bueno mire Le cuento la historia Como para ponernos A todos en tema Una peluquera De Inglaterra Pensó que estaba Haciendo transferencias Regulares A una cuenta En otro banco Que tenía En conjunto Con su marido ¿Y qué le pasaba Guita al marido? No, ellos no tenían Una cuenta en conjunto Por ahí era como Una especie de cuenta De ahorro Una especie de caja De ahorro Que me imagino yo Porque si no No podés estar Dos años Transfiriendo plata Y no darte cuenta Que no estaba llegando La plata al otro lado Debe ser alguna cuenta Que tenían ahí Para ahorro Ahora no sé Por qué le transfería Dólares en Inglaterra Si ellos tienen libras No, no, bueno Acá estamos Dolarizando Las libras Las cifras Las cifras Ahora le voy a decir La cantidad de libras Exactas La cuestión Es que durante dos años Esta señora Lo que hacía Sin darse cuenta Por supuesto Era tipear Uno de los números De su cuenta Lo había tipeado mal Y siempre lo tipeaba No es que lo tipeaba mal Se lo acordó mal Se lo acordó mal Bueno, de hecho En algunos sistemas De banca electrónica Uno tiene la posibilidad De hacer una transferencia Una vez Y dejar guardados Los datos de esa transferencia Entonces cuando tenés Que repetirla No volvés a poner el número Simplemente decís No sé Vos la pusiste con una etiqueta Dijiste Esta es la cuenta Del señor Fabián Entonces directamente Pones cuenta del señor Fabián Y le mandás Los mil quiñones Sí Los mil quinientos Al señor Fabián Yo me imagino Quisiera pensar Que le pasó eso No podés poner Veinticuatro veces mal No, no Un número de cuenta La cuestión Que estacionaron Durante dos años No se dio cuenta Del error Pero el problema Fue que una vez Que se dio cuenta La persona Que recibió Ese dinero Durante dos años Estaba en Río Janeiro Se los gastó No me diga Claro que sí Pero eso Eso pasa siempre Uno pierde el teléfono Y no se lo encuentra Al tipo Se lo cuenta Al tipo Que chorea Claro Entonces Esto es una paradoja Porque mientras que La señora Tiene el derecho legal De recibir su dinero De vuelta No hay ningún dinero Que devolver Porque el señor Al que recibió el dinero De alguna manera Se lo fue Se lo fue gastando En total La señora Perdió 26.650 libras Británicas Que serían Unos 41.422 Dolarucos Verdes 300 lucas Peso 320 lucas La pregunta Entonces es Primero Obviamente Cuando estés usando El home banking Cuidado con los numeritos Chequea con el receptor Igual es un mundo de mierda Siempre le cae a uno Que se la da Ojo Porque si hay esta noticia Está dentro de la pavada Parece una cosa extraña Hasta de creer Cuando uno hace Una transferencia bancaria Uno realmente pone números Uno no pone Uno no ve Generalmente Quien es el destinatario De nuevo Si yo le quiero mandar Dinero a usted Señor Fabián Pongo los números Y generalmente No me aparece El nombre del receptor Hasta el final Hasta una vez Que ya hice Somos números La transferencia Somos números Fabián Que terrible Bueno Cerramos el programa ahí Bien triste Así que ojo Cuando uno pone Los dineritos Y la pregunta Entonces es Si vos todos los meses Recibís por error 1500 dólares Y primero que acá No va a recibir nunca 1500 dólares Recibí los pesos Y hoy está difícil Supóngase Mire No le digo Ni los convierta Todos los meses Recibís 1500 manguitos En tu cuenta bancaria No tenés idea Quien te los está Mandando Podrías averiguarlo Porque te va a figurar El número de cuenta Del emisor La pregunta es ¿Le contás a alguien? ¿Te los gastás? ¿No te los gastás? ¿Qué haría Fabián? ¿Qué le dice su ética? Yo trato de devolverlo Trato de devolverlo Y cuando le devuelvo Toda la guita Dice Mira Primero dejo pasar un tiempo 40 lucas Le digo Toma 40 lucas son tuyas Pero un diemo Me vas a tener que dar Unas 4 lucitas Algo así Y ahí La gasto sin culpa Bueno esas otras La guita gastada sin culpa Me genera más placer Que las 40 lucas Chorear ¿Qué se hace en esos casos? Cuando uno encuentra Una billetera Un celular o algo Se devuelve ¿Cómo me va a preguntar? No, se devuelve Pero usted Que es la persona A la que se la devolvió ¿Debe entregar un dinero? Sí No sea miserable Ratón ¿Cuánto es ese dinero? Y lo depende ¿Es relativo al objeto? Es relativo al monto Y sí Si yo pierdo un palo verde Le tengo que dar alguna guita ¿Pero podemos poner un porcentaje Como las propinas? No, no Relativo O sea Si yo 10% Pierdo una valija Con un millón de dólares ¿Usted me daría El 10% de recompensa? Sí Cuando es tanta guita Trato de bajarlo Si yo tal Con 10 lucas Te puedo conformar también Pero algo tenés que dar Y en esos casos Igual yo creo que va a tener que darlo Porque tiene que explicar Que andaba haciendo Con un millón de dólares Porque yo la tengo toda blanca En la valijita Toda blanca Toda blanca la tiene Sí Bueno, entonces A tener cuidadito con los números Para que no te pase Lo que le pasó A la señora Donaldson De Inglaterra Que perdió 40 mil dólares Gracias a Internet Y al Home Bank Una gila Una gila Así es Bueno señores Hemos terminado Una nueva emisión De IT Show Nos volvemos a reencontrar Como siempre Para hablar de tecnología De noticias De las cosas que pasan El próximo sábado El próximo fin de semana Le parece en este mismo horario Por esta misma radio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!